Tú no sabes cuánto te ama este corazón Este corazón que ahora tú dejas No te imaginas cómo duele y duele este adiós Este adiós con él que tú te alejas Si borra el mar las huellas de la arena Con lágrimas te arrancaré de mí Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré dejar de quererte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me heriste a muerte Toma tiempo Recuperarse de tu desamor De este mal amor que hoy lamento Si no entiendes lo que te digo Ponte en mi lugar Y comprenderás mi sufrimiento Si borra el mar las huellas de la arena Con lágrimas te arrancaré de mí Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré Dejar de quererte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me heriste a muerte Lloraré por ti 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 Lloraré por ti